Cuando se supone que los beneficiarios de la deuda social serían docentes con más de 75 años y otros que tengan enfermedades terminales, en la relación figura un consejero regional de LAPIS, Luis Carguayanqui Berrocal, el conocido sindicalista del SUTEP o quien dice luchar por los maestros de la región Brángil Mateo, y otro como el ex administrador de la Dirección Regional de Educación, Luis Guarda Macassi, Wilfredo Paredes Ordóñez, Roberto Trinidad Marcelo, así como Marco y Nostrosa Estrada, entre otras personas cercanas y seguidores del Partido de LAPIS. Te dicen los criterios, por ejemplo, las personas mayores de 65 años, prioridad número uno. Prioridad número uno también son las personas que están en su momento con alguna enfermedad terminal, un problema de cáncer u otro tipo de enfermedad, en caso terminal también son prioritarias. De acuerdo a la ley número 3084.1, que modifica el artículo 2 de la ley 3013.7, establece criterios para la priorización del pago de la deuda social por materia laboral, materia previsional, víctimas en actos de defensa y víctimas de violaciones de derechos. Pero, ¿qué requisitos de estos mencionados cumplen las personas antes mencionadas vinculadas a este partido? A simple vista, ni Brángil, ni el consejero, y estos simpatizantes de Perú Libre, tienen más de 75 años, ni tienen enfermedades terminales. ¿Qué pasó? Esto fue lo que dijo el consejero Luis Calguayanqui Berrocal, aférrimo defensor de Perú Libre, y dice estar sorprendido, quien tiene una plaza vigente como docente en la UGELSATIPO. Sí, un programa social que estaría recibiendo, ¿uno por tener la edad de 70 años? Yo, de 70 años, desconozco totalmente. ¿No tiene la edad de 70 años? No. ¿Adicional a ello también tendría algún tipo de enfermedad terminal? Tampoco. ¿Tampoco figura esto dentro de sus documentos? No, no figura nada. ¿Entonces estaría yendo a desleal en este tema de una investigación que habría sido beneficiado? ¿Beneficiado ahora? ¿Ha salido la relación? ¿Has visto mi nombre? ¿Has visto mi nombre indicado que estaría usted beneficiado hasta en por dos oportunidades? Yo quisiera ver los documentos más bien. No, no sabe. No, absolutamente no sé nada. Es la primera noticia que me está dando y prácticamente me ha desconcertado. Esta fue la respuesta de Mateo Blas, quien trabajó en una plaza de la UGEL Tarma. Claro. Yo me he comunicado con los funcionarios de la UGEL Tarma, que es la UGEL, donde yo lo veo anteriormente y donde tengo las demandas de la deuda social, ya que me está pagando la UGEL Tarma. Los señores funcionarios de la UGEL Tarma me han mencionado que no existe pago alguno a favor de ellos. Pero aquí está el documento y está usted figurando en la relación. Efectivamente, en esta base de datos que nos muestra el gobierno regional figura Branjil Mateo. Para más datos, llegamos también hasta la Dirección Regional de Educación y el administrador, Eric Aquino de la Cruz, se desvinculó de responsabilidades para filtrar dichas listas. Una relación. No elevamos otros patrones. Ya el gobierno nos transfiere en el monto y los nombres a quienes nos vamos a ir. Ahora, nosotros, en este caso, como DREG, lo que hemos percibido es que, como a último momento, el CIAF, MEF, estaba un poco, digamos, no hacía la transferencia, no hacía, no hacía, no hacía, no lo refresca. No hubo opción para la transferencia de los demás UGEL. Finalmente, el administrador del gobierno regional, Luis Albatierra Rodríguez, a quien buscamos en su despacho, esto es lo que habría ocurrido. Y siempre hay un saldo, ese saldo le decimos al sistema, obviamente, los días tienen son menores, por ejemplo, a 64.